¿Qué es el Salmo 42? ¿Qué es el Salmo 42? Es el deseo de Dios que nosotros le busquemos todos los días en una comunión más estrecha con Él. Ahora, la pregunta que debemos hacerle tú y yo es, ¿estamos nosotros dispuestos a buscarle? Porque Dios quiere que le busquemos, pero ¿estamos nosotros dispuestos a conocerle cada día más? Dios espera que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos crecer más profundo. Porque su Espíritu Santo es quien nos ilumina a poder entender y conocer más profundamente su palabra. Por tanto, nosotros deberíamos entonces pensar, ¿qué tanto estamos buscando a Dios en nuestro diario vivir? El reto que tenemos para el día de hoy es, busca a Dios y te garantizo que le encontrarás. Dios te bendiga.